La ley marcial es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Te quejas de que se te ha roto el reloj, así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... me gusta, pero... creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Ah, drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Buenas noches. ¿Hola? Vale, aquí ya empezamos a manejar a la que ruida Isa de Belprota El principio del título es espectacular Qué ruido papá, veamos, nunca está en casa, odia la música que me escucho Despreza en las películas que me gustan y aún así logra ser el mejor padre año tras año ¿Cómo lo hace? Feliz cumpleaños papá Lo ha firmado Sara, su hija, qué ruida hija Un poquito, la niña un poco consumita, no le gusta hacer nada, solo le gusta consumir películas y música A nivel gráfico, esto sorprendía en aquella época Estaba chulo Y este juego, una de las cosas que tiene, es que mantiene el nivel No hay línea Que tiene la camiseta de Argentina En un juego cuando emplean el tema de las espejas es porque les gusta hartas Yo flipo con las casas de los americanos, que los chiquillos tienen hasta su propio cuarto de baño muchas veces A ver, se pueden abrir los cajones No se pueden abrir los cajones No puede correr la niña ¿Papá? Ah, con el gatillo izquierdo Ya vamos a papar, papar, papar ¿Puedo echar un pequeño meo? Hospitales de la zona de bordado Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa La FDA expande la lista de cultivos contaminados Se espera retirada masiva Policía Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas Eso es para que vayamos a un viento La niña tiene unas orejas con las cuales puede volar No podemos hacer cacota Papi Ah, pues no La madre que se murió cuando nació la chiquilla Yo no me acuerdo de la historia mucho Hay un juego de... Para disfrutarlo Una sola, a ver Te vengan de mucho luz No, no, no Turbio Ha disfrutado A ver Nos han informado de que las víctimas afectadas por la infección Muchos signos de agresividad elevada Hay cierta conmoción en la parte de... ¿Papá? Oye, pues esto para no tener un duro Viven muy bien A ver Ahora me ha investigado un poco más Papá ¿Qué está pasando? Se ve ¿Cómo? Te voy a subir un poquito El brillo Un poquito No sé por qué se configura esto automáticamente Con menos 20 y menos 10 No sé yo por qué hace eso Por lo menos Para que esté bien positivo Y el contraste un poquito más alto Ahí está No Ah, acá está Vamos a ver A lo mejor, ¿no? Es que no se veía nada Ese es su teléfono Mucho llamada ¿Dónde rayos estás? Llámame Ya voy Hoy llegaré tarde a casa Nota corte Pide Que te lleven coida Nos van por la mañana Papá ¿Dónde está? Bueno, le van a llevar poca comida Exacto Eres tú Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No No, ¿quién iba a entrar? No te acerques a las puertas Quédate ahí atrás Papá Me estás asustando ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? Jimmy ¡Papá! Cariño Ven No pasa nada Jimmy Jimmy Te lo advierto ¡No! Venga Venga Le Has disparado Sara Lo vi esta mañana Escucha Está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tommy Venga Venga Al principio era súper guay Dicen que mediación se ha vuelto loca Podemos irnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Lo ¿Qué tal cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí Claro Sí ¿La radio? ¿La radio? Sí Estamos genial El de las noticias no paraba de hablar ¿Y qué no puede ir? El ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Davis Seguida que hay que irse de prisa Porque era 71 ¿Cuántos muertos hay? Seguro que mucha Encontraron a una familia Asegida en su casa Tommy Lo siento Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este La granja de Luis Espero que no te la escaman Seguro ¿Enfermos? No Claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Tiene un crío, Joel Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! Sigue conduciendo ¡Parad! ¡Parad! ¿Qué más ha visto? Ya apareciera Querían ayuda Dios, un mal asunto A todo el puto mundo Se le ha ocurrido lo mismo Podríamos volver atrás ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto ¡Joder! ¡Gira aquí! ¡Gira! ¡Venga, va! ¡Moveos! ¿De qué huyen? ¡Sácanos de acá! ¡Es un intento! ¡No! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima! ¡No está marcha atrás! ¡Está bien! ¡Están detrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Hay otro! ¡Cuidado! Vale, aquí ya empezó la cosa El inicio es espectacular Es buena la vez que lo veas porque te metes lleno en la opción y la tensión Está muy bien a ver si no me matan mucha baja ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Cielo! ¡Cielo los ojos, cariño! ¿Qué te pasa? ¡Te duele la pierna! ¡Te duele mucho! ¡Va a ver que correr! ¡Va a ver que correr! ¡Dopiéndenos! ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Vale! ¿Y para correr? ¡Estoy aquí! ¡Eso es, hijo! ¡Eso es, hijo! ¡Felicidades! ¡Cielo los ojos, cariño! ¡Felicidades! ¡Eso es! ¡Eso es, hijo! ¡Ajúdame solo a mí! ¡Ay, Dios! ¡Matálo! ¡Por aquí! ¡Vamos a salir de esta! ¡Te lo prometo! ¡Bras! ¡Hay demasiados! ¡Por aquí! ¡Por el alejón! ¡Ajúdame! ¡Ahora! ¡Qué tío! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Joel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú eres a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Tío Tommy! ¡Los vemos allí! ¡Rápido! ¡Puede! ¡Baja! ¡Puede! ¡Puede! ¡Vamos! ¡Puede! ¡Casi llegamos! ¡Puede! al principio está muy chulo y hace unos más sencillos esto está mal día casi no hay peligro tranquila ayúdanos por favor es mi hija se ha roto la pierna no se mueva no estamos enfermos tengo un par de civiles en el perímetro exterior que hago papi y el tío tomé te llevo a un lugar seguro y vuelvo por él vale señor hay una niña pero sí señor amigo hemos pasado por un infierno vale tenemos que por favor no dios no sarah mueve las manos preciosa sé que todo va a ir bien aguanta voy a levantarte vamos preciosa el personaje de joel luego como se lo cargan absurdamente en la segunda parte no es tampoco más como la primera parte que se lo trabajan también se lo cargan ya un poquito con el tema del tlc pero bueno por favor dios por favor no me hagas esto dios dios pero tiene la cara diferente bueno así empieza el juego el número de muertes confirmadas es superior a doscientas el gobernador ha instaurado el estado de tiene mucho de lenguaje de cine pero es jugable aunque sea el momento y está bien a ver yo creo que está un poco van pasando los años y se va bajando un poco la espuma para proteger un poco después a un gran juego lo que pasa es que solamente tiene una partida lo que pasa es que lo rejuegue es para revivir una escena porque tiene un grupo que se hace llamar los luciérnagas el problema que tiene es que una vez que te lo pasa bueno el incentivo de la historia y la narración pues se acaba un poco ahí no va a sacar más historia pero bueno está mucho está muy bien sigo pensando que es imprescindible pero bueno es un libro de una sola lectura lo voy a recuar porque no me acuerdo y sí que es tan bueno y creo que de vez en cuando jugarlo como la película cuando se te olvida bueno pues ya han pasado 20 añazo vaya elipsis tan bonita aquí tiene la cara diferente ya voy ¿qué tal ahí? el doblaje buenísimo ¿quieres? no 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 quiero tengo noticias interesantes ¿dónde estabas? distrito oeste teníamos una entrega sí teníamos una entrega bueno querías que te dejaran en paz ¿verdad? a ver si lo adivino el asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía ¿es así? el asunto fue de maravilla cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra ¿me lo explicas? estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos ¿vale? pegaban bien pero lo conseguí trae eso ¿los capullos siguen con nosotros? qué gracioso ¿sabes quiénes eran? sí mira eran unos don nadie no importa lo que importa es que el puto Robert los envió ¿nuestro Robert? sabe que andamos detrás de él se piensa que nos va a cazar antes qué listo el cabronazo no no lo bastante sé dónde se esconde y una mierda un viejo almacén de la zona 5 no sé cuánto tiempo bueno yo estoy listo ¿sí? yo también puedo qué chula canción qué gente más chula el juego es muy cinematográfico ahora hablan del mejor juego de la historia mejor juego de la generación no no al mejor juego de la generación ni en broma la de Redemption creo que lo supera por todos los lados tiene el mismo nivel a nivel técnico lo supera pero más que nada porque esto va por secciones no tiene el mundo completo a tu exposición ni en broma al revés que es Redemption que tiene el mundo a tu exposición puedes plonar todo el mapeado entrar en las casas al contrario que aquí que bueno que es un juego muy lineal muy bien dirigido que yo tampoco pido los juegos fijaos a nivel gráfico cómo explota la Playstation 3 que es que está muy bien pero no al mejor de la generación los soldados se ocupan del exterior ahora que hay un juegazo que es de lo mejorcito de la consuleta de la Playstation 3 apete a acordar me voy a acordar el resultado libertad la Fedra y eso es que ya hay poca atención los ciudadanos estarán en el futuro momento es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad mira eso todavía no están repartiendo las raciones debería haber escasez otra vez lo que comento no te ofrecen el mundo completo para que tú lo explore sino te dan secciones pequeñas secciones que se van cargando te has justificado con el tema si nos colocamos aquí no nos van a dar raciones y nos dan a explorar una zona es como este corralito por aquí podéis pasear pero esto no es para ti y es la diferencia con el otro gran título de aquella generación que es la guerra de la redención 2 digo lo que uno que es lo mejor lo mejor de sobra ahora este fijaos a nivel artístico la paz que se gastan en este juego sería asombroso más despacito y este juego es otro de esos títulos que te hace disfrutar de los escenarios y dar pasaditos un juego de pasaditos también que da gustito de estar aquí en este mundo aunque sea tan chungo y desde luego los que tuvieron la prestación tras este título se sentían que tenían entre sus manos algo muy especial muy caro pero muy especial bueno lo de caro es una tontería me ha fijado en las animaciones en lo natural que van todos los personajes hacen algún gesto robótico pero está muy perueno oh pasad o que por qué habla tan bajito a ver aquí para realizar un juego rápido L2 para sprintar atención el puesto control 5 estará cerrado hasta próximo aviso todos los civiles deberán abandonar la zona circundante inmediatamente se acabó el camino fácil cúrate bien venda tu herida con un botiquín hace falta algo de tiempo para un botiquín así que ponte a salvo antes equipate con el botiquín con arriba del cursor y luego mantén pulsado R1 para empezar a vendar bueno aquí vamos y R1 yo a estas cosas no me acuerdo nada van a cerrar todos los puntos de control este juego para mí también tiene cositas ya de nostalgia porque estaba con mi espereja y tal me vienen muchos recuerdos muy buenos recuerdos una peina pero tiene factor nostálgica supongo yo que para muchos jovenzuelos también ¿quién más lo busca? pues Marlene ha estado preguntando por él intentando encontrarlo Marlene ¿qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿crees que me lo iba a decir? bueno ¿y qué le has dicho? la verdad es que no sé dónde se oculta buen chico oye no te metas en líos ¿vale? el ejército va a salir a por todas sí nos vemos da una pena que esta saga porque supongo yo que tendrán pensado una tercera parte ¿a ti qué te parece? se haya manchado con la mierda del marxismo cultural de la ideología de género y de ideas de propaganda han estropeado una historia que estaba muy bien tampoco creo yo que tuviese mucho mucho recorrido pero bueno fijaos somos nosotros eh chicos ¿qué tal? ahí fuera hay un auténtico caos ¿qué tal todo por aquí? ha estado tranquilo mi rastro de militares infectados es lo que me gusta oír Joel ayúdame con esto ¿se podría hacer un The Last of Us? para Amstrap pues claro con el motor de Brulinda se podría no veo una mierda nuestras mochilas siguen aquí de la última vez poca unición pues no me desperdices vale Texas impulsame sí tardaba un poco recuerdo que cuando jugaba tardaba un poco en apuntar eso me desesperaba ¿qué tengo que hacer? impulsame ahora ya voy con los tipos racas que malbona sí señora venga venga ten cuidado siempre lo tengo es una pregunta con trampa que como nos cubríamos no no tiene un sistema de cobertura esto vamos a investigar un poco no hay mucha prisa a mí lo que me gusta de este juego es no hacer ni puñitero caso a la gente investigar vas encontrando algo guay por aquí lo que pasa es que así se tarda más en en pasar de periódico o documentación o algo no me acuerdo yo si había coleccionables de ese estilo yo creo que no lo he inventado supongo yo que se han dado las cosas poco a poco ha fijado que chulada es que a nivel artístico el juego es muy aparente no dejan muchos huecos a la imaginación te lo ocupan todo no te dicen para que ya está destruido no no te lo muestran y la escalera tiene que estar por aquí en algún sitio la escalera no estaba por aquí la he visto por ahí tumba o crece por aquí estaba la escalera no pienso con otra la he visto por aquí yo parque maldito parque que no me han murtado así a ver la escalera donde la habían dejado la gente en el suelo o qué el tema el tema de los espejos y ya no funcionan las han hecho un truco pero el espejo no funciona en la zona trasera en la zona trasera vamos a buscar zona trasera será por aquí no pero ya está por aquí no bueno a ver si voy a tardar ahora 500 años en encontrar la escalera yo sé que está la tumba por el suelo por aquí pero por aquí no hay ninguna zona la zona trasera digo denar tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí a ver zona trasera será por aquí no la veo donde coño está ahí que joder aquí está en la parte trasera ahí está contra le he pasado otra vez por encima venga baje lo tengo bien trae el aquí pero bueno no es justo porque porque manda ella tanto ah por los pechos por los pechos tiene sentido tiene sentido pero amigo coge eso a ver a ver a ver nosotros primero no 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 creo que te has equivocado de persona todo es relativo por aquí estupendo hay que tener mucho detalle todo y y los accionarios que tengan detalle la gente cree que a base del detalle es un estupro pero claro este nivel de perfeccionismo al fin y al cabo es estético no 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 da apariencia o sea no no aporta nada a la jugabilidad pero si a la inmersión y claro estos títulos cuando dependiendo de eso coño la grasa con la x con la x todo con la con el tren bonito vale hay que reunir partes para mejorar el arma si no me acuerdo de nada pero y teníamos unas linternas no teníamos unas linternas espérate como se guardaba la pistolita a ver esto que es R3 si sin cien la inmersión y eso colgante de luciérnaga a ver que la va a salir David Michael Vigil 102 a ver nos vamos a dar la vuelta luciérnaga muy bien muy rica a los cerdos vale está aquí está esperándonos por aquí abajo vale vale relájate tiene pila la interna por su bien espero que sí cuando recuperemos nuestra mercancía todo será más fácil hablando de eso cuando llegará el próximo cargamento vamos a reunirnos por miles supuestamente más pacientes y bueno siempre aparece con algo debería mantenernos ocupados una temporada creo que había que también que recoger la revista y alguna cosilla no espera es foras ¿de dónde coño sale todo esto? estaba despejada la última vez deben salir de alguna parte estate alerta ahí está el culpable no hace mucho que murió será mejor que estés bien atento creo que podríamos pasar por aquí ¿estás bien? sí el techo se cae a cachos ten cuidado por aquí se ha roto la máscara no dejes que me convierta por favor ¿qué quieres hacer? o me lo cargo ¿no? mira Pepsiman vamos a seguir investigando este juego una de las cosas que hay que hacer es explorarlo todo siempre que se pueda aparte de que es uno de los incentivos del juego es explorarlo todo porque así disfrutas de la districción por aquí hay algo que mola mucho y una de las cosas chulas yo creo que el mayor protagonista de este juego es los escenarios más que los personajes a ver si hay que para que haya algo nos escatimaban en impresora no hemos escatimado los restos y se mantén pulsado R2 para que yo lo escuche con atención R2 acércate a hortadilla a un infectado y pulsa triángulo para pero ¿qué hago? ¿me los cargo con la pistola? ¿o sigilo aquí poco ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿No lo he cargado? Vale Que malo soy, con el tema del contraste, vamos a investigar antes de subir A ver si hay pieza o algo, yo siempre en estos juegos que sé que hay que buscar de todo Empiezo muy bien buscándolo todo y al final siempre me empiezo a dejar 10 millones de cosas que más, no quiero Vale, a ver No tengo botiquín Espérate Y el menú de cosas que guays Coleccionables Vea, son manuales No son revistas, son manuales Antefacto Mapa de la zona de cuarentena, panfleto militar Fase de la infección Fase 1 Corredor No dejas que te rodeen El córdicep se ha apoderado de las funciones motoras de la víctima Los infectados en fase 1, rápidos y ágiles, finalmente van en grupo, no dejas que te rodeen Fase 2 Acechador Ocúltate y tiende emboscada a las víctimas Comprueban los alrededores Pase 3 Chasqueador 9 Completamente ciego Y de oído fino Usan la ecolocación Ecolocalización Perdón Para buscar presas Manténlas La GPD No estaba leyendo A ver, así Dice Mantén las distancias Infectados en la fase 3 Ah, para Verdad, que teníamos que mover el mando para recargar la Perdón Perdón Para Recargar la vista Vale, pues dice Corredor, no dejes que te rodeen Son rápidos, blablabla Estos me ven Acechador Ocultate Y tiende emboscada a las víctimas Comprueban los alrededores Vale, alguna cosa más Se me olvida algo más Y esto es el mapa Va más o va el mapa, no? Vale, no, no me interesa Vale Quería haber recogido medicina, pero no puedo usarla No parece que esté herido No se puede ver No se puede ver Vale Hay que ir por aquí Así que vamos a subir arriba Que hay una escala a ver si podemos subir Nos deja explorar un poco No hay nada Vale, pues por aquí no quiero ir Todavía no Vamos a bajar abajo ahora Nada, no? No hay nada No hay nada Voy a pillar por aquí Hay una nota A ver Nota para hermano Le he dado, eh? Nota para hermano Estuvimos muy cerca Estoy sentado en la muralla Sabiendo que nunca veré el interior Mientras esperábamos a que apareciera el contrabandista Oímos un pelotón de soldados acercándose Pese del pánico nos colamos en este edificio con la esperanza de escondernos Nadie se fijó en las esporas hasta que fue demasiado tarde Estábamos todos infectados Tenemos unas pocas horas Un día lo sumo Espero que el contrabandista venga para que al menos pueda hacerle llegar esta nota Tenía que haberte hecho caso y haber ido a la zona contigo cuando tuve la oportunidad Ahora tenemos que votar Cuidate, Mark Uno rico Juega, te dieron matar a mi amigo Así es la vida Tienes que ser más atento Estar más avispado Con la espora Venga, vamos a bajar un segundito Bajo había otra puerta Vamos a la pila Aquí está la puerta Hay droga No puedo coger Si puedo, ¿no? Vale Vamos a ver Muy bien No hay nada interesante Bueno Ya está, ya podemos subir No hay nada más por aquí No hay nada mas que caiga Eso es lo que me encanta del exterior, odiéralo de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill unos cuantos ambientadores? Vamos a explorar, no hay nada guay por aquí. Nada, ni nada. ¿Para qué? Venga. ¿Qué llama mandona? No hay nada guay por aquí. Si ha caído el tablón, tengo que bajar. ¿Por qué bajo por aquí o por donde bajo? Por aquí, por aquí. Es que está muy chulo porque en cada habitación que pasamos nos describen lo que ha ocurrido ahí. O es abandono o ha habido una lucha o se han atrincherado aquí. A ver, podemos subir por aquí. Ah, por aquí tenemos que subir. Por favor. Espérate que no sé dónde está. Está tan saboreo. Ahí por lo menos lo dice medio riéndose. Ahora diría la misma frase pero cabrea. ¡Yo puedo con él! Tipo Calabriel, ¿no? La de... La de... Eso, eso. Muy bien dicho Joel ahí. Defiéndete. Tanta mierda. Si. Ahí. Asegurémonos de que no hay soldados por aquí. Espérate, antes de ir para allá. Otra cosa que me gusta mucho de este juego. Es que equilibra bastante bien los momentos de tensión con los descansos al jugador. Pero no había una forma de cubrirse detrás de los... Sí. A lo mejor... Bueno, no sé. A lo mejor más adelante desbloquean. Última es... A ver... Corran mucho. No sé. Un juego muy lineal. Pero bueno. Eso no importa. Cierre. Cierre. No sé por aquí. Cosas guays. Oh, qué buena cafetera, ¿no? Madre mía. Cafetera del futuro. Qué bárbaro. Claro, claro. Ya vale. Oye, pero... Relájate un poco, ¿eh? No. Disfruta de la vida. Esta es la casa tan saboría. No sé. Comentito. Asegúrate de que no hay nada. Ni soldados ni hombres de Robert, ¿vale? Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. Todo bien. Venga. Bueno. Hay que seguir a la que tenga las tetas. Quinta las tetas. Esa manda. No hay cosas secretas por aquí. Ah, espera. Venga. Tenemos hambre. Espera un poco. Ah, espera. Hijo de perdi. ¿Empecemos a comprar algo o no? Lo tocas, lo compras Lo toco Aquí el diablo, ¿eh? Es por ahí, pero vamos a investigar un poco A ver si hay, por casualidad No se puede comprar ni interactuar con esta gente Ay, mira, sí, hay un papelote Aviso de reclutamiento, vamos a verlo Que les jodan Aviso del sistema de servicio de civiles El general de la zona de cuarentena de Boston A la mierda Bueno, supone que les jodan, pero bueno Salud Como civil cualificado Se le ordena participar en varias tareas Relacionadas con el cuidado de la zona de cuarentena Preséntese en la oficina principal Ante Charles Bridge El 15 de diciembre a las 6 y media Para que le envíen a una estación de administración de fuerzas armadas Si no se presenta en el lugar Fichero indicado en esta orden Estará sujeto a restricciones de relacionamiento Y a una posible pérdida de la residencia en la zona Traiga esta orden cuando se presente Aviso importante Leer con atención Si ha participado en alguna labor durante los pasados 6 meses Traiga alguna evidencia consigo y el servicio se pospondrá Si tiene alguna enfermedad física o mental Que en su opinión le impida realizar el servicio Traiga un certificado médico describiendo la enfermedad Bueno, 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 bueno Que me suena todo esto un montón A ver si ya está Que tiene un perrete ¿Qué es eso? ¿Un avión? Ah, tiene un avión Quítaselo, ya ven Cartel de ese busca ¿Lo buscan a ella? Mira ¿Quién es esta? Una chiquilla, ¿no? Esta la chiquilla Chiquilla Ah, no Esta es la La novieta La novieta de la chiquilla A ver Chiquilla que le gusta Le gusta lo mismo que a mí A ver que copiona Vámonos Vámonos a llevar Esto Lo de Había que ir descubriendo algo De la Libélula Estado Huevo Vaya, vamos Dejadnos pasar Si sabéis lo que os conviene Será mejor que os larguéis de aquí No venimos a por vosotros Si no es por Robert No os interesa esto Daos la puta vuelta Y marchaos No pienso irme de aquí Sin Robert Te voy a aplastar la cabeza Si no te das la vuelta Y te largas ahora mismo Maldita sea A ver Con que botón Mantente agachado Tras los objetos Para proteger todos los disparos Ah, que no La cobertura no es automática No Hostia Vale, vamos a registrar Yo creo que por aquí podemos registrar ya Una cosilla y buscar cosas guays Impulsame, bueno, ahora voy No hay ninguna prisa Vale, vamos a recargar la pistola Y aquí me he dejado algo Nada, esto no ha soltado nada Pero luego hay que mejorar la mochila creo Y recuerda Cómo fue ¿Qué quieres que haga? No Estos son juegos Por ejemplo Este título Que necesita un poco Un poco de Inmersión O sea, necesita Tiempo libre Para poder jugarlo Reservar horas Porque una vez que te pones a jugar Esto no ha de jugar un ratejo Y ya está Sino Esto ha de Del tirón Por lo menos Dedicarle un par de horas Para aprovechar la partida Bien Y despacito No hay compras Por aquí Pero bueno La que te ha casi tonto ¿Qué? ¿Qué hago en la barra? Más hombres de Robert ¿Cómo se está? Los veo Dos hombres han muerto Intentando acabar con Tess Tengo la certeza De que Joel y ella Vienen hacia aquí En busca de Robert Dios No deberíamos haber aceptado Este trabajo No teníamos opción Dispersemonos Y asegurémonos De que no hay nadie por aquí Adelante Chaqueta tía No vea No me la pega Quería decírtelo Estaba en la calle Jordan Y aparecieron un montón de soldados Con un grupo de Unos cinco Todos esposados Tú elimina a uno Y yo al otro ¿No se ha dado? Sí Se pusieron en fila Contra la pared Y va No se quitaron Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí dentro Pero no Pero no Pero no Hostia A ver ¿Cómo estoy de salud? ¿Ya está? Buen sueño Llave del almacén Vale La llave del almacén Vale Porque estamos a esta gente A ver si tienen munición ¿No? Estos que no tienen de nada Aquí hay algo Vale Antes de ahí No vamos a registrar Esta zona A ver si hay algo guay Se ha cargado este Aquí no hay nada No he encontrado nada No he encontrado nada Esto por donde Queda por aquí Será que Tendremos que subir Por aquí Un momento Como si Tengo la llave Se ve A ver La puerta Está derecha Está la puerta De poca munición Investiga Otras estrategias Vale Esto Prepara el lanzamiento Con L1 Y lanzará Con R1 Lanza Sigue a apuntar Y yo Que coño Se Ya se nos ocurrirá Algo Con los otros Guasa Vale Pues venga Vamos Vamos a Tener Tranquilidad Trastillo Y yo Que coño Se Ya se nos ocurrirá Algo Con los otros Vale Si Es que Antes No sé Por qué Se ha parado Mucho Y se da El paseo Ahora se para El de la derecha Sube arriba Y se va Oye Que se A donde Este se va A ver Si se Pira Este se Va Una vez Que se Va Esa Que se Sube Para Rima Vale Pues Este Que Lo No Es Vamos A tomárnoslo Con calma Tranquilo Vale 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 Ahora Tenemos que ir por arriba Que claro Por abajo Los de arriba Nos ven Así que tenemos Que ir por arriba Por aquí abajo No hay nada Interesante Aquí hay uno Esperando Vamos a coger Por aquí Supongo yo Que la idea Sería esperar Que creo que Enfrente Hay alguien Hay alguien Y no Hay uno A la derecha Están hablando Este es el momento De No Escucha Tío Podemos Llegar A un Acuerdo Vale 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 No 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 Sé Ya 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 Tarde Ya Me lo Cargado Sí Ya Tarde Están Aquellas Dos Creo Que charlando Todavía O ya Se han Separado Ahí Sí Que me Puedo Ver Abajo Hay otro Una vez Que me Cargue A Estos De Arriba Caído Uno Cuánto Hay Aquí Ahí Hay Uno Y Creo Que Hay Otra No Por Ahí No Hay Que Leárselo De Arriba Creo Creo que No Me Ve Por Aquí Ni Nadie No A ver Qué Suerte Tenío Ahí Y La Otra Dando Por Culo Pero Donde Haga De Gracia Bien Bien Hecho Tengo Que Ir Despacito Sin Parar Uy Uy Para Ver Cuidado Tigo Ese Me ha Visto Pero Este Lo Pillo No Tranquilo No 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 Se Puede Paco Le ha Apuntado De Verdad Le ha Apuntado Pero Bueno Si No Me Puedo Curar Porque No Tengo Nada Para Curarme Pues Si Ahora Si Tengo Un Botiquín No Se Por Que R1 Deberíamos Haber Traído A Más Gente Solo Nos Ale C Tienes Bueno Venga Vamos a investigar Que me lo he pasado Y La Otra De Verdad Los NPC Normalmente Que te Acompañan O Algo Son Horribles Son Idiotas Eso Que Lo Quiero Eso Que Un Cuchillo Dice Una Daga Es Un Arma Sigilosa Que Te Permite Acabar Con Los Enemigos Más Rápidamente Sin Hacer Tanto Ruido Como Al Estrangular Acércate Sigilosamente A un Enemigo Por La Espalda Agárralo Con Triángulo Y Luego Pulse Triángulo Para Usar La Daga Tienen Un Uso Limitado Cuando Ya No Resisten Más Se Rompen Para Mejorar Resistencia Busca Manuales De Supervivientes Ya Sabemos Este Lo Has Cogido Se Puede Elegir Automáticamente Lo Tengo Si Son Círculos Cromáticos Vale Vamos A Investigar Antes De Nada Aquí Rápido No Nada Vale No Me Dejado Nada Haber Muerto Este Ja Que Forma Más Ridícula Me Morí Bueno Un Bote Aquí Muy Bien Vete 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 Moza A ver si hay munición Por aquí Que tú corres mucho Como no estás viva Ahora no seas Inerte Inerte Por aquí hay algo más No hay nada más No vamos Corre Corre ¿Qué hacemos? Por aquí ¿No? Que tengo que hacer Yo todo Bueno esta parte si que es más complicada Vamos a ver Con los agobios Ahora si que hay que ir despacito Porque si no hay que repetir esto 20 millones de veces Pero ¿Dónde va? Joel Es como una puta Cabra Bueno primero controlamos los enemigos que tenemos cerca Es ese que nos toca Ya que A ver Ahí hay una zona para escondernos Uno Dos Tres Hay alguien más por ahí Haciendo cosas Hay un tío Ese botiquín Está hablando con alguien Vale Hay que tener cuidado Se ha movido ese Así que a lo mismo viene alguien a cubrir su zona Una de las cosas que a mí No me Agradan mucho De La mecánica de sigilo Es que alargan el juego Muchas veces Demasiado Porque tienes que repetir las acciones Si vas muy despacito Y tienes muchísimo tiempo A veces me pongo muy nervioso Con el tema de Tanto repetir Ahí viene un tío Que bueno que es parte de la mecánica también Si no pues Que a mí no me disgusta Lo que pasa es que Joder A veces pues Te pone nervioso Tanto lentito Voy a apagar Hay alguien más por ahí Se me ve el culo Voy a apagar Yo creo que no me ve nadie Pero esto está haciendo como Tranquilo tío No pasa nada Que de verdad Oye Matar a alguien Así Tiene que ser Muy jodido Quiero decir Por el tema mental Quiero decir O sea Está quitándole la vida ahí A lo bestia Esperando a que eche Su último StarThor Bueno No hemos cargado Este de fuera Esa caja Es mágica Es una daga Que bien El ladrillo Creo que se podía utilizar Para Pero es que el sistema De combate de este juego Necesita mucho entrenamiento A ver ¿Quién más Por aquí está A ese Pero creo que a ese Lo mira alguien Vamos a apagar Yo creo que no me ve Yo creo que a este Lo miraba alguien Está ese No veo nada de más Yo creo que este Estaba vigilado Por alguien Ve Por ese Hay que esperar a que se mueva A por no No lo voy a cargar Ahora mismo Los ladrillos Se golpean No para distraer Y para golpear También Lista del cargamento Venga a ver si podemos leer Ampliar No puedo leerlo Los malditos soldados Avisaron Uno de nuestros barcos Habitaron Perdón Habitaron Creí que estábamos Acabados Pero ese Robert Conocía a uno de ellos Logró sobornarlos Para que nos dejaran ir Supongo que Vale para algo El hijo puta Sabe hablar Nos costó un tercio Del cargamento Y no me quitó De la cabeza Que nos había vendido Como nos encontraron En la niebla De igual Eso es lo que hemos conseguido Traer Dos cajas de ropa Algunos bacanos nuevos Una caja de papel higiénico Dos cajas de carne congelada Más bisonte canadiense Y una caja de licor Muy rico ¡Hostia! Mierda Me he quedado ahí Leyendo Y no tenía que haberlo hecho Hay alguien más Por ahí Aparte Una baja Espérate No me muero Voy a parar aquí Y lo voy a pillar De sorpresa ¡Oh! ¡Hostia! Vale pues Me cago en la mamá Me ha quitado el sitio ¿Quién me está disparando? Espérate A ver si me puedo curar Corre coño Corre coño Corre ¿Cómo me voy a correr? Me cago en la leche Ahí Echa la otra Pero que tiene huevos Pero me queda Deja en paz Coño que no me puedo Esconder a ningún lado Son los tipos Y seguro que viene A darme por culo ¿Qué apuntan? Este juego ¿Viene alguien por aquí? Echa la Que cosa Vale por aquí No es buen camino Quítate ya ¿Vienen o no vienen? A ver No los veo Yo no los veo Que son tontos Bueno pues la mano No vienen a por nosotros Vale Tío Menos más que recargar Que me ha dado por recargar Me caché la más Vale Ahí hay uno Coño Hostia Que me está disparando Joder Joel Me cago en la puta Hostia Vale Pues me voy a curar Como sea Ah Pues no estaba tan mal Pide Joder Macho Tengo dos balas Tengo dos balas Vale Ahora si me voy a curar A ver Como estoy de salud Macho Es que entre Mi torpeza Pide Necesito balas Así que Vamos a intentar A ver si me puedo Cargar Unos cuantos De sigilo Porque si no Vale Y voy a coger Un ladrillo Vamos a coger Un ladrillo Vale Y si está allí Tan tranquilo Vale A ver si hay más gente Por aquí Espérate Vale Por aquí Ni nadie Vale Por aquí Tampoco Ni nadie A ver Ya está No hay más gente Es que acojone Vale Va un palo Coge el palo Y deja de hacer tontería Ya te agachas Coño Una nota Vamos a coger la nota Todas las tonterías Que podamos Las cogemos Ahora puedo la Ampliar Venga A ver Que nariz Hacemos con este tío No me gusta Que me vaya dando Ordenes por ahí No me gusta Su culeta absurda Y lo que menos Me gusta Es que aún No nos ha pagado Y eso sin mencionar Que los que Le persiguen Son los más peligrosos De la ciudad Que crees que ocurrirá Cuando se enteren De que estamos involucrados Te van a desvergar Vale Vamos a ver Si podemos sacar A este tío Seguro Ah por ahí Hay un de este Su 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 Me llaman rata Me llaman Chepugo Vale A ver Pero este tío No se mueve el sitio Me llaman Rata Me llaman Chepugo Vale Vamos a coger La botella Se la vamos A lanzar A ver A ver ¿Dónde lo puedo yo lanzar Para que vaya para allá? Supongo yo que lo verá ¿No? Si lanza aquí No lo he oído Está muy lejos Espérate A ver si puedo Coger Otra Otra distracción Aquí había un ladrillo Que había cogido Y levanta Coño Que me he equivocado Botón Hostia Que coraje me da Seca más costumbre Vale Está mirando Hacia la pared Ah no Que es mi Mi compañera Entonces no Yo creo que había Aquí un tío Y yo bueno Que me ha confundido Hostia Lo he pegado con un palo Pues flipa Ahí hay un tío Lo había confundido No perdamos el tiempo No te preocupes Ahí hay uno Que esté mirando En cuanto abra Bueno este es feo Pero Está huyendo A ver que hay que correr Hay que correr Bueno Se ha ido por aquí ¿Pero dónde es? Ah por ahí Se ha escapado ¿Qué? Vamos ¿Cómo la leche tiene? ¿Dónde estabas? Mira No sé que habréis oído Pero no es cierto ¿Vale? Quiero decir que Las armas ¿Nos quieres decir Dónde están? Sí Claro Pero Es complicado ¿Vale? Mirad Vale Escuchadme Tengo que Uy 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 Mierda Uy Joel Qué patriarca La otra la ha pegado Pero empoderamiento Lo que hace Joel ahora Es patriarca La otra no es en brita Esto es No tenía mucha elección Tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Tal vez lo hubiera hecho Si no hubieras intentado matarme Vamos No ha sido así No puedo Tan solo dadme un par No Pero bueno ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas La Ceuta era con ellos Son libélula Luciérnagas Una libélula ¿no? ¿Por qué lo llaman luciérnagas Si son libélula? Vamos a trabajar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Venga A la mierda Con los luciérnagas Vamos a poder Que era ese El dibujito De una libélula Que libélula Eso es una estupidez Oye Que chunga Esta tía Está en barra Ninguna aquí Bien ¿Y ahora qué? Chato a él No tiene sentimiento No lo sé pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un luciérnagas Venga 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 Busca Ah ya perdí Ahí tienes Es la reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? Y se pone chula No tienes buen aspecto No te pongas chula Que te van a matar Lo necesitaba vivo Las armas que os dio No eran suyas Las quiero No esas sí Y una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Bueno Un poquito de Ideología de género Sí Porque aquí ya había algo Palpitante Y cuando salió este juego Todavía no estaba La moda de walk Ni el marxismo cultural Que es lo mismo Estaban palpitando Cuando salió este juego Todavía no Había explotado Si no a esta directamente Le ves enrapado lateral ¿Qué me decís? Venga, vámonos Seguidme Venga, vámonos Ah, venga Esta parte está muy chula Porque te describen un poco la zona Nada, te adelanto Venga No, no, no Yo antes que ella Me cago La más allá ¿Qué cabrones? No me digas Sí Esperen Es increíble Hoy en día Parece que te empujan A ganar esas caballeros ¿Eh? ¿No se han cargado ahí Una persona Como si Comise Un trozo de pan? A letra A letra Lo que queda ¿Por qué creéis? Te juro A vosotros Por aquí ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos Y planeando Vistar la ciudad Pero necesitan un chivo Experto Intentar sacarnos Diría que lo han conseguido Solo intentamos Defenderlos Venga Entra ya ¿Qué le pasa a esto? Se ha quedado tonta Venga ya Antes de seguir Vamos a coger cosas Hay más cosas por aquí Esto cae Hay algo aquí Ya voy Ya que mando tienes Yo es el más tonto Venga ¿Qué quieras que haga? Ella está herida Y abre la puerta Esta Me supone que también Ya han metido un balazo En el estómago A ver Espérate Antes de seguir A esto Con tanta prisa Vamos a investigar Si nos dejamos Alguna nota Una cartita O Aquí que hay más enemigos Vale Pero bueno Y esta que sabe Del estilo De Joel A ver si me ha visto A ver si me ha visto A mi Esta claro Que no Hay que llegar A eso Hay que llegar ¿A dónde? A la puerta A aquella ¿No? Bueno Yo los control No los manejo bien No los domino Muy bien Control A ver Hay un soldado Por ahí dando vueltas A ver Y ahí Abri Control Bueno Mucho rollo Resistencia Pero aquí al final Lo que Importa Es Estrangular Charrar Acá A ver A ver No sé con quién Habla Lo conto solo Alguien más Por aquí Yo mirando Para atrás Ahora Me escuchará Si Vale Me está mirando Alguien Hostia Me cago Vale Tengo un pedrolo Vamos a lanzarlo Lejos Muy lejos Me tienes Vale Este es el otro angulo No, pero no te vayas más para atrás Que nos pide el otro Muy bien Vale Uno menos Y ahora Nos queda este Pringao A ver Hay alguien más por aquí A ver Que hay por aquí Por aquí No viene ningún Pringao Vamos a asomarnos Está mirando Para acá Así que No me ve Qué tonto Ahora Yo lo insulto Ahora que puedo Porque luego Me matan Vamos a coger Esto Allí hay un tío Pero vale Aquí podemos lanzarle A este A este El pedrolo Se lo voy a lanzar Para que vaya Por allí Uh Cómo está el mando El mando está Está regulado El mando Cómo está el mando Acá Cómo está el mando Cómo está el mando Cómo está el mando Me han visto, me parece No, coge esto, me cago en la puta Vale, ¿dónde está el pringado este? Vale A ver hasta dónde llega Va, hasta dónde voy No me han visto, no me han visto Qué tontos Miren para acá No, no viene para acá, está haciendo ronda Ronda hace de NPC Vale, pues Mira, el palo todavía le queda vida Dice, vayamos con sigilo Aunque no sea otro estilo De otro estilo me queda El de machacar a la gente Ahí está No, prefiero el ladrillo Vale Este por aquí Este me ve, ¿no? Hay uno Y el otro, ¿no? Me parece a mí A ver si puedo acercarme Por aquí sí que me ve Si hay uno Es el del fondo Está vigilando Así que Espérate Y aquí adelante no había otro Haciendo randitas Y como me lo monto Que no me acuerdo No me acuerdo Esto me lo he pasado Pero no me acuerdo Yo creo que al final Me es arte Y... No, el sigilo Uno intenta ir Columinar el sigilo Y al final Claro, el problema es Ese del fondo está mirando Así que no puede ser Y el del fondo Está la espalda Así que Tengo una oportunidad Si cojo Y disparo Esto por aquí Espérate Vamos a lanzarlo Más lejos Es que me puedo ver El que está allí Espérate Ese me ve No, ese no me ve Pues ya está Ahí Me lanzo aquí Le meto ahí Un palizón A este Mierda Que ha sido eso Era por ahí También no he oído Hostia Se ha dado la vuelta Mi cago en la Vale Pues Lo que vamos a hacer Así por aquí Hostia Quien coño Bueno Hostia Que cabrón Me he curado Me he curado Porque estoy Que te cures Coño No seas desgraciado Bueno Lo hemos conseguido Con lo principal Soy la vida Mata Oye ¿Y la pistolita? ¿No tengo pistola o qué? No tengo balas Pues hay que recalcar estas balas Me queda alguien más Eh Vale Hay que buscar más balas No tengo balas Para matar a nadie A ver Este tiene balas No tiene balas Hostia Que hay otro por ahí Vale Vale de la puerta Bueno Pero se está muerto ya No lo sabe No lo sabe No lo sabe ¿No? Ahí está Hay un fallo ahí Hay un fallo ahí Hay un fallo ahí con la cámara ¿No? ¿No lo ves? Hay un fallo ahí raro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está todo más bien Me lo he cargado a puñetazos No me lo puedo creer Joel Era una bestia Era un inhumano Lo ha matado Un golpe de riñón La hostia De gente más bruta Estos son Los héroes De la gente esta Me cago La madre De los milenios Ya queda poco Bueno espérate Que me quiero mirar A ver si hay más cosas guays Hay cosas guays Por aquí Tiradas por el suelo Macho No tenéis Ni una puñetera bala Este me está disparando A este Que me lo he cargado Yo con Un golpe de riñón Le he reventado El riñón A ver La leche Joel El hombre Que mata A opción Ahí hay algo Hay algo por ahí Vamos a mirar Oh que bonito Que bonito Como A ver Que forma de fusilar Oye no tenéis bala Y van todos vestidos De Capitán Perpanta Los libélulas Yo creo que son libélulas Más que no cien El dibujito A mí me suena más libélula Vamos para abajo Sin cuidado ninguno Porque nosotros Somos Joel Ha apuntado Estoy a punto de tirar Me digo A ver si me puedo tirar Pero creo que sí Que pueden morir Así que Uy Le iba a dar con la puerta A la cabeza A cuarto Tiene retortijones Retortijones Balísticos A ver si hay cosas guay Por aquí No hay droga Ni nada Ni revistas eróticas Ni nada Vámonos Otra vez Joder Joder Que tío Dos pesos ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Ha comenzado el toque de queda Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado Bueno, no me importa Atención Ha comenzado el toque de queda Si alguien sale al exterior Sin autorización Será arrestado y procesado Espérate Sé que hay que Algo, ¿no? Para curarme Cosas Gabrero Pero macho Vamos Vamos Levanta Aléjate de ella Suéltala Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros Mierda ¿Qué ha pasado? Tranquila Tiene solución He conseguido ayuda Pero no puedo ir contigo Pues yo me quedo Eli No vamos a tener otra oportunidad ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio Eso no queda muy cerca Sois capaces Entregadla Volved Y las armas son vuestras El doble de lo que me vendió Robert Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento No vamos a sacar nada hasta que las veamos Sígueme Podrás verificar las armas Y a mí me curarán Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad Quiero que Joel la cuide Eh, no creo que sea la mejor Eli ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy Dijo que si lo necesitaba Podía confiar en él Antes o después de que dejara tu grupo para militar También te dejó a ti Era un buen hombre Mira Llévala al túnel del norte Y esperadme ahí Dios santo Solo es mercancía, Joel Basta de chachara Todo irá bien Ve con él No tardes Y tú No te alejes Vamos Claro que el parecido es muy grande Y además la actriz Estaba haciendo otro videojuego Precisamente para Playstation 3 Era el bellón, ¿no? Bellón de sol O algo parecido Vale, bueno Ya son las doce ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos jugando esto Casi dos horas, ¿no? Casi dos horas Pero será casi dos horas jugando también al de Pésima Bueno, lo vamos a dejar aquí Yo creo que se ha grabado ¿No? No La última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena Deseos altercados siguen por tercer día consecutivo ¡Ech istudo! ¡Ech situation! ¡Ech